Vamos a hablar primero un poquito del desfile, ¿cómo te recibe la gente esta noche? Me encanta toda la gente aquí de McCallum, muchos latinos, todos aquí son mexicanos, ¿sabes? Claro, claro, el 90 y pico por ciento. ¿Sí? Sí, fíjate que... Muchos te conocen, muchos te conocen, muchas muchachas te vinieron a ver esta noche. ¿Ah, sí? Pues gracias. Eso es bueno. Eso es bueno. ¿Quién es tu peleador favorito? Pues el Julio César Chávez, pero ahorita, déjame ver, me gusta el Junior también y... Dime el Manny Pacquiao porque voy al gimnasio con el Wild Card ahí, me gusta, pero tengo muchos que me gustan. Sí, pues cuando llegué al CTV, que ahí estaba la nave de X-Wing, enorme, que se podía entrar, que automáticamente se abría y las luces se prendían, eso no lo podía creer, era una cosa bien impresionante. Yo interactaba con cosas reales que lo hicieron y eso sí, se siente cuando los actores están actuando con cosas que están ahí de verdad. La película tiene ese sentido, que está hecho de mano. ¿Has ido a Perú? Sí, a veces, sí. ¿A veces? Todavía tengo familia ahí, en Lima. Mostly Lima, pero Machu Picchu, Cusco. Sí. Cusco es mi favorito. ¿Y qué plato de la comida peruana es tu favorita? Probablemente ceviche. El ceviche. Sí. ¿Qué te costó? Es obvio, yo sé, pero... ¿La música peruana te gusta alguna? Uh-huh. Susana Vaca. Oh... Susana Vaca, sí. Un día a Fonda disse para mí, peraí, ¿qué que se dice? Eu disse, ¿cómo así? Eu disse, nem lembro qual era a fala, mas eu disse, una. Ela disse, una. Diz, é, una, né? Una, tipo, una mujer, una menina. Ao invés de una, ¿no? Ao invés de una. Diz, no, ese M tem que pronunciar o M. Diz, gente, no sabía. É difícil, ¿no? É, portugués, difícil, mas difícil demais, cara. Por isso que eu tô aqui aprendendo com vocês, né? Não, mas ele... Se somos de México, Venezuela, ou de Cuba, ou de Argentina, tenemos algo en común en el sentido de familia, de... cosas positivas. Estamos ahí, no solamente como personajes, pero también detrás de la cámara, escribiendo, produciendo. produciendo las cosas positivas que somos nosotros. Tú, tú subiste un tuit en el que decías que, pues, esos apps que realmente no eran tuyos, ¿estás seguro? Sí, que me los pintaron con maquillaje. Bueno, un poquito nomás, ¿no? ¡Ah! Pero yo me acuerdo que nunca corría a mis padres. Ah, ¿no? No, les tenía miedo. No, les tenía miedo. No, no, yo tenía un primo que le gustaba, que se ponía a jugar como ese día al tag. Bueno, mamá. ¡Quemados! Le decíamos en México, quemados. Sí, el quemado, ándale. Y yo los veía, yo comiendo desayuno, visitándolos, y mi primo corriendo por toda la casa, y mi tía corrigía. Y luego vi ahí, digo, este vato... Estaba entretenido. Sí, lo van a matar. Sí, sí, vivían en Venezuela. Mi mamá es colombiana, mi papá es venezolano, yo fui creado en Venezuela, ¿verdad? Y, pues, estuve en Venezuela hasta los 14 años, y hasta un día que mi papá, pues, vio que las cositas estaban saliendo de una manera muy diferente en Venezuela y dijeron, porque, pues, nos vamos a regresar a los Estados Unidos en busca, en busca de ese sueño americano y regresar aquí a trabajar como cualquier, ¿verdad? Y una familia emigrante, pues, este... Yo, pues, fallando todas las clases de inglés y yo pensando nunca voy a tener que hablar de inglés. Rafa, ¿puedes decir algo en portugués? Sí, yo puedo. Yo gustaría de mandar un beijón para el pessoal del Brasil, el pessoal de Portugal. Gracias por asistir, gracias por ser fán. Yo amo todos ustedes. Yo... Yo siento muy honrado por hacer parte de este show. Este show es mi primer show, mi primer personaje, y yo tengo mucho orgullo de representar el Brasil, de representar mi familia, de representar todos nosotros aquí. Yo mando un beijo, muy obrigado por el apoyo, muy obrigado por todo, todo, todo. Un beijo y un abrazo. He ido a Chile toda mi vida. Mi papá vive en Chile, mis dos hermanos viven en Chile. Tengo 34 primos hermanos que están todos en Santiago. de Santiago, Chile. Así que toda la vida yo he ido. Y es muy rico. Me fui a vivir a Nueva York a los 18 años. Así que ir para Chile en diciembre es perfecto. Y escaparme un poquito el invierno de Nueva York. ¡Wow! ¡Verdad que sí! ¡Qué bueno! ¡De verdad que te acabo! No sé qué lo pasa acá. No, ayer estuve en la playa. ¡Vamos, genial! ¡Maravillosa! ¿Por qué no estoy viviendo acá en febrero? Bueno, hacen cuando quieras. ¡Veniste! 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 El español fue la primera lengua pero el inglés es nuestra lengua dominante. Ella quería aprender inglés perfecto pero nosotros le teníamos que decir ¡Mamá! Si nosotros hablamos inglés en la casa se nos va a olvidar el español por completo. ¿Es algo malo? Mamá, vete adentro. Yo me encargo de esto, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Jamie, no puedo responder. No te vas a caer a mi hija. ¿Quién te vas a caer? ¿Qué? No hablas con ella. No te vas a ver. ¿De qué hablas? Mira, mamá, que yo no sé, ¿ok? Yo soy primera generación neoyorquino. Mis padres nacieron en Puerto Rico y para poder escribir esta carta de amor a nuestra latinidad a nuestros padres y abuelos que hicieron milagros aquí en los Estados Unidos para yo poder hacer arte. Tu sabes, mi papá hizo tantos trabajos para yo poder ir a la universidad y para, you know, para sentir ese orgullo latino es increíble. Entonces, cara, es impresionante, ¿sí? Te voy a decir muchas veces que me dicen ¡Oh, se ve, ve! No, cara, es muy divertido. Es muy divertido poder aún... Así, por un lado es triste que hay gente que es del Brasil que sabe que curte esta actividad o que sea y no sabe, pero por otro lado también es muy divertido tener ese respaldo. Esa descoberta, ¿no? Es genial para decir ¡Po, eres un brasileño! Es como este live. No sé, es una sorpresa muy buena cuando las personas descubran. Esa es mi día y todos mis mensajes en Instagram dicen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? I just took a look outside. Hay un montón de Ubers en frente de mi casa. Solo quería decir que estoy, como se dice, muy agradecido por todo el amor y todos los comentarios. Bueno, solo eso. Bueno, ya es hora de dormir aquí en Canadá. No voy a dormir. Chao. I'd say embarazada when I was in Spanish class. That was one of the words that was supposed to fool you and be like, oh, what does this word mean, you know, and embarazada sounds like embarrassed, right? You would think, oh, embarazada, embarrassed, but it actually means you're pregnant, so. One, two. No hits? I only have two cards left. Oh, no. Padre nuestro que estás en el cielo. Then I'm going to discard another card. Santificado sea tu nombre. Yo estoy ahorita trabajando mucho todo lo que yo puedo con la música y es un poquito difícil aquí en Suecia porque no hay muchos latinoamericanos aquí y Suecia hace mucho pop y hip hop y esas cosas y no hay tanto de lo latino aquí así que para mí es un poquito más duro sacar esa música pero si hay gente que hace música latina aquí también entonces estoy trabajando en eso y en la serie por supuesto de Netflix y preparándonos pues. Ese video ayudó un montón porque era súper natural que yo estoy diciendo hola mi nombre es Marcel y pasa mi perro por el lado y yo este es mi perro y a ellos le encantó eso fue un total de tres audiciones yo fui a la segunda audición que era un callback yo estaba enfermo yo no quería ni ir mis padres me dijeron dale hablo o sea tú puedes porque tú estabas negativo estás como que ¿para qué ir? si esto no voy a ganar sí como que en verdad especialmente en Los Ángeles uno guía una hora por un casting estás ahí cinco minutos y ya y vete eso es bien annoying y pues a veces por eso es que a mí no me gustan las audiciones Paisa 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 mamá mexicana ¿cuál comida prefieres? uff no pero empezaste esto a cien una mezcla de los dos no puedo no puedo escoger pero depende creo que mi dieta es como cincuenta y cincuenta me encantan pero si tengo que escoger una cosa es el pan de bono una cosa es el pan solita y después lo demás está empatado pero me puedo comer cien de esos ¿cómo están? muy bien muy bien gracias ¿cómo te sientes? tomó café cubano por la primera vez de la mañana bueno cuando me dijeron la película me dijeron it's about George Lopez and robots entonces tú dijiste y dije bueno déjame leer esto y en el espacio pero cuando lo leí wow la historia es real los niños hicieron esto y para mí that was so inspiring it was amazing bueno cuando yo cumplí como como 10 o 11 yo quería hacer you know like Broadway you know cantar y actuar y todo eso creo que es un parte de mi sangre que tengo música en mi cuerpo ahorita podemos comprar dos perfecto ¿cómo estás? este es mi hijo Miguel mucho gusto ¿te acuerdas de él? este es Nicolás ¿y vas a cantar? no sé ¿te vas a cantar conmigo si canto? de Nase de Nase de Nase de Nase de Coração de Coração de Nase de Coração menos tres veces por año para hacer la familia. Todos estaban ahí y en el aeropuerto a la una de la madrugada y fue muy bonito, gracias a todos que estaban ahí. Y cuando me invitaron, ellos me invitaron a compartir toda mi cultura y mi venezolanidad y divertirla dentro del personaje, dentro de la película. Entonces, claro, para mí era natural cambiar del inglés al español de manera orgánica, porque así es la dinámica dentro de la mayoría de las familias que son biculturales. Creo que el personaje me dio oportunidad de también enseñar un poco otro lado mío, otra dinámica que no pude haber enseñado en mis proyectos anteriores, así que eso me llamó mucho la atención. Y son personajes grises. Sí, exacto. No sabes si es el villano o si es el héroe. Y yo creo que esa es parte de la belleza de esta película y la razón por qué la gente la está pasando tan bien cuando la está viendo. Porque... No sé si pasarlo bien. Bueno, bueno, digo, sí la está pasando muy mal, eso es muy cierto. Pero digo, cuando termina la película dicen, joder, ¿no? Qué montaña rusa me acaba de montar. Puro verde este verano, ahora sí que... ¿Cómo crees que nos va a ir, compá? Pues como siempre nos va más o menos bien y después... Vamos como nunca. Pero no, pero como nunca. Nos va a ir como nunca. Cuando me rapeé y cuando subí de peso, sí, fue muy interesante caminar por las calles y la cantidad de veces que la policía me paraba... Hey, what are you doing here? Wow. Caminando, güey. No, pero es que ni te reconocí, si sabes, ahorita sabes, en qué momento sale, en qué momento sale. Te cambiaron de verdad, bastante. Sí, sí. Como sube de peso. Y le dabas miedo a la gente, me imagino también. A mi novia también, a mis papás, así de, oye, no te ves muy feo, mijo, mejor otro personaje. No, no, porque yo pienso que la experiencia humana al nivel de base es la misma. O sea, nosotros todos nos podemos relacionar con sentirnos nerviosos alrededor de la familia, un poco incómodos en una primera cita. Entonces me di cuenta, irónicamente, que mientras más específico fuera con mi experiencia como latino, más relacionable era para el público más mainstream, ¿sabes? Nunca. Y quiero darnos a nosotros una plataforma. No es solo mi show, es un show para nosotros, ¿sabes? Como tú eres, yo te voy a amar. Y quiero gritar, que mi mundo gira en tu lugar. Como tú eres, yo te voy a amar. Cuando eras niño, ¿tenías que hablar español en casa? Mis padres trataban, pero ellos no ganaban. Pues decían, no me puedes contestar en inglés, me tienes que contestar en español, entonces yo les contestaba en inglés. ¿Y se molestaban contigo? Sí, no me daban mis premios de, mis regalos de cumpleaños y de navidad, sino leía en español y hablaba español. ¿En serio? Sí. Pero eso es muy duro. Sí, fue durísimo. ¿Que a un niño no le dieron un regalo por no hablar bien español? Sí, eran malvados. Le di medio mundo de mi vida. ¿Tuviste que hacer el famoso audition? ¿Tuviste que hacer una prueba para entrar a esta...? No, 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 no. Lo que pasó fue, me dijo, papi, tenemos otra persona que estamos interesados. ¿Y qué le dijiste tú? ¿Qué le dijiste tú? Y yo le dije, ah, ok. Y a las dos semanas me llama y dice, oye, papi, ¿tú quieres hacer la parte? ¿De veras? No, estoy muy ocupado, no se puede. Yo, orgulloso como padre, porque la energía que él trajo para este proyecto resultó en una película fabulosa, una película de corazón. Le digo la verdad, he visto la película yo cuatro veces, la vi de nuevo anoche y lloro cada vez de alegría. Benicio Monserrate, Rafael del Toro Gras por estar aquí, te lo agradezco. Gracias, Jorge Ramos. El Monserrate es por...? Un abuelo, un abuelo. Y te tocó llevar el apellido del abuelo. El primer nombre es un abuelo, el segundo nombre es un abuelo y el otro es un bisabuelo. Rafael es un bisabuelo. Porque hay que bautizar, es una... no sé, yo creo que se queda la memoria de alguna forma. Y también hacerle honor. Yo creo que mi madre y mi padre querían hacerle honor a sus padres. Porque le garé un riñón de mi esposa de la primera. La mamá de Mayan. La mamá de Mayan, sí. Y ahorita cuando salgo con una mujer, yo no quiero saber el sign, o dónde vive, dónde trabaja ella. Nomás quiero saber qué tipo de sangre tiene. Posible que necesito otro riñón. Por si necesito otra donación. No, no, no.